Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien Roberto, muchas gracias por llamarme, un placer y un verdadero privilegio estar contigo. El placer es mío para poder compartir con todas las actividades que hemos estado en tus programas de radio, en las charlas. De verdad que siempre es agradable contar con alguien que pueda interactuar con detalles tan minuciosos como eres tú, que eres un gran investigador. Muchas gracias Roberto, me alegra escuchar ese comentario, un abrazo. Para aquellos que ven este programa, esta conversación y no te conocen, me gustaría que te dé un recuento de qué clases son las que tú has dado, en qué universidades, básicamente para que entremos en el contexto profesional y académico más que todo. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, en realidad soy abogado desde el año 75, pero me inicié en el año 69, 1969, con todo este tema del delito organizado y estos temas penales, ¿no? Porque hay un tema vocacional, me interesaba la criminología, me interesaba el derecho penal. Y bueno, en los últimos años, luego de retirarme de la firma de abogados Beckham-McKenzie, una firma internacional muy importante, muy grande, he tomado con mayor ahínco el desarrollo académico. Yo no tengo carrera académica, pero he sido profesor invitado en muchas universidades. Te voy a nombrar quizás la más reciente y la más importante para mí. Universidad Central de Venezuela, en el posgrado y en el pregrado. Universidad Monte Ávila, en pregrado. Instituto de Estudios Administrativos Superiores, ELIESA. También en el año 91-92 di clases en Nueva York, en John Jay College of Criminal Justice, la más grande e importante universidad de derecho penal y justicia criminal en los Estados Unidos. Y también en la Universidad Nova, Southeastern y Richmond University, que tenía un programa de verano en Venezuela, con muchos estudiantes de derecho que venían ya a punto de graduarse a Venezuela a estudiar derecho comparado, civil, comercial, administrativo y penal. Yo llevo la parte penal y los derechos humanos. De manera tal, pues, que me he comprometido mucho con este tema del derecho penal, tanto interno como internacional. El derecho internacional penal también, que luego podemos hablar un poco de eso, y el derecho penal comparado. Así que, bueno, atento a tus preguntas. Sí, no, más que preguntas, porque la intención, lejos de convertir esto en una clase de derecho, es que sea una conversación amical. Es más, la idea es tratar de reproducir esas conversaciones luego de que hay clases y luego de que hay presentaciones en foros, que digamos que ese germen que queda es el más sabroso, el que más se disfruta luego de la clase formal. Entonces, creo que vamos a intentar llevarlo de la clase de formato. Eso es correcto, sí. Directa, ¿no? Mira, tú has tenido recientemente una línea de investigación bien interesante con vista a lo que es el sistema de justicia internacional. Entonces, pudiéramos hablar, y es más, tienes también un libro bien interesante que quiero que lo menciones, que es el de los delitos de lesa humanidad, todo lo que tiene que ver con el tratado, con el Estatuto de Roma. ¿Qué nos puedes tú adelantar o darnos una idea de cuál es esa línea de investigación tuya y cuál es el estatus, digamos, actual, general, ¿no?, del derecho? Magnífico. Sí, cómo no. Este libro se llama Genocidio y otros crímenes atroces. Es un libro producto de unos 20 años de investigación, donde refleja ahí un poco para estudiantes de derecho y estudiosos del derecho penal internacional, lo que es una perspectiva venezolana sobre el derecho penal internacional. Es un libro que procura, pues, dar algunas pistas básicas, esenciales, de lo que es el crimen de genocidio, que es, digamos, el centro y el título del libro, pero también donde se apuntan todas las gamas, toda la gama de crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión, lo incluye, por supuesto, y también añade todos los aspectos fundamentales del procedimiento ante la Corte Penal Internacional. Culmina el libro, son 500 y pico de páginas, pero culmina con un proyecto de Código de Derecho Penal Internacional para Venezuela, porque Venezuela, a pesar de haber sido un país pionero en la aprobación y la ratificación del Estatuto de Roma y un gran impulsor de varias de sus normas, sin embargo, no ha implementado el Estatuto, ni siquiera ha hecho el esfuerzo de empezar un debate a nivel parlamentario, ¿no? Primero tal, pues, que me parecía que era obligante para mí dejar una pequeña huella en esta materia y, digamos, brindar un papel de trabajo que pueda servir para discutir eventualmente, una vez que se plasme el proceso de transición y tengamos una oportunidad de volver a la democracia, de entonces atender con seriedad y profundidad este tema de la implementación del Estatuto de Roma, ¿no? Uno de los aportes que quisiera dejar últimamente, además de la cuestión escrita, es que ha abierto dos ONGs, uno que se llama Monitor de Derechos Humanos, para atender toda la problemática general de los derechos humanos y el derecho internacional, pues, público, en todos estos temas, y otro es el Observador de Crímenes contra la Paz, que es una iniciativa para reflejar todo lo que tiene que ver con el derecho internacional humanitario y, por supuesto, el derecho penal internacional. En esta materia, pues, en este tema tratamos de agotar la discusión con clases, clases ya grabadas por una estación de radio venezolana que se llama RCR 750 y que luego quedan grabadas en YouTube. Ya es una modalidad distinta, son clases que tienen que ver, pues, con estos desarrollos nuevos y lo que aspiro es que alguien las atienda, ¿no? Y que dé feedback, que sirva para formar a la gente que quiera estudiar este tema tan interesante y tan apasionante. Así es. Mira, ¿sabes que cuando uno hace este tipo de actividades, que tenemos una idea general, y yo te llamo, y uno, por más que tenga a lo mejor una idea de cómo vamos a desarrollar la conversación, con lo que tú expones, a uno se le vienen ciertas ideas, ¿no? Mencionaste, hermano, mencionaste derecho humanitario, mencionaste derecho penal internacional, que muchas personas desconocen que son regímenes totalmente distintos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de derechos humanos, piensan que, independientemente de la supremacía de los derechos humanos, lo ven como algo muy distinto a lo que es el derecho humanitario. A veces cuesta para muchas personas entender que el derecho humanitario no es más que la manera como se van a llevar las hostilidades en caso de un conflicto armado, y que en caso de que haya alguna transgresión a esas normas previstas para llevar, digamos, la conducción de esas hostilidades, puedes incurrir en derechos que sean, o sea, en delitos, que ya sean los delitos de guerra, ¿no? ¿Pudieras darnos un paseo sobre ese tipo de sistemas, sobre los sistemas, cada uno de ellos? Sí, cómo no, con mucho gusto. Sí, se habla en líneas generales, de forma un poquito superflua, pero para que la gente entienda las herramientas básicas, que los derechos humanos tienen que ver con tiempos de paz, y el derecho humanitario tiene que ver con las consecuencias de una guerra, que puede ser una guerra internacional o una guerra no internacional o conocida popularmente como una guerra civil. Entonces, digamos, la gente ha tratado un poco de diferenciar uno de otro de esa manera, pero en realidad se entrecruzan muchas veces, ¿no? Y puede haber situaciones humanitarias aún en tiempos de paz. Una de las últimas manifestaciones y de las últimas vertientes del derecho humanitario es la llamada emergencia humanitaria compleja, que se da en plena ausencia de guerras civiles o de guerras internacionales, y se da aun cuando no exista una catástrofe, es decir, un terremoto, un maremoto tipo tsunami, un deslave, una sequía, es decir, son situaciones de hambruna o situaciones de escasez, situaciones que hacen que un territorio, que un país sea prácticamente inevitable para un porcentaje importante de la población que tiene que emigrar de forma exagerada, forzada, desesperada, de un país donde no consigue lo fundamental, pues está sobreviviendo y tiene que huir, que es lo que está viviendo Venezuela, por ejemplo, ¿no? Aunque Venezuela no tiene una situación ni de guerra, ni de invasión, ni de combate con ninguna potencia extranjera, ni hay una guerra civil, sin embargo, lo que ha realizado durante estos últimos años, los últimos dos gobiernos, ha sido, pues, colocar a la población, a la mayoría, a la gran mayoría de la población, en una situación de pobreza crítica, ¿no? Eso lo llamó un gran aductor del derecho constitucional, de la ciencia política, el maestro García Pelayo, situación de menesterosidad, porque no se dan las hipótesis de la procura existencial, que es lo que procura el llamado Estado Social, que es lo que tenemos en la Constitución, y es donde se ha fallado enormemente, porque se ha querido liquidar la democracia, liquidar el Estado de Derecho, para implantar una modalidad de Estado Socialista que ha dado al traste, pues, con lo más básico de la sustentabilidad democrática, que es que la gente quiera vivir en un país. Cuando la gente, desesperadamente, estamos hablando de unos 5 millones y algo de personas que se vean desesperadas del país, o se han ido antes de la pandemia, estamos hablando, pues, de esa menesterosidad, que es que la gente está a la intemperie, que no consigue alimentos, que no consigue medicina, y tiene que buscar la forma de sobrevivir, y por eso se va, porque no consigue trabajo, no consigue dónde resolver esos problemas básicos, y tiene que huir, pues, ¿no? Es algo terrible. Así es. Mira cómo, en efecto, la conversación va agarrando su propio rumbo, mencionaste el socialismo. Recuerdo que coincidimos en el 2017, cuando el centenario de la Revolución Rusa. Sí. Coincidimos también en otras actividades en las cuales hablábamos de derechos humanitarios, y me llama muchísimo la atención un hecho que está ocurriendo muy recientemente en Venezuela, que es lo de las uniones cívico-militares, ¿no? Porque, bajo la perspectiva del derecho humanitario, el derecho humanitario, en el sentido de que estamos hablando, que regula los conflictos armados, en efecto, aquellos que son combatientes, aquellas personas que consideras combatientes, tienen lo que llaman liability to be killed, son susceptibles de ser matados, en el sentido de que eso es una consecuencia del conflicto como tal. O sea, a mí me llama muchísimo la atención la ligereza y hasta la irresponsabilidad de llamar a lo que llaman un unión cívico-militar, y unas milicias, y una serie de conceptos que pareciera que tratan de buscar más que un sentimiento patriota, sino patriotero, o de patriotaje, que lo que estás causando es poniendo un grupo de personas en una situación de ser susceptibles de ser matadas y que no haya consecuencias, en el sentido de que no es derecho humano, es derecho humanitario el que se aplicaría, y tienes otra situación, que es la de muchísimas instalaciones que son militares, que tienden a ser los propios, digamos, los blancos naturales, en caso de un conflicto, rodeados de urbanizaciones civiles, que a la luz de muchas doctrinas serían lo que llaman los escudos humanos. ¿Tú tienes algunas reflexiones sobre ese punto de vista? Sí, claro. Fíjate, parte de las investigaciones que hemos desarrollado durante varios años, culminan ahí justamente donde tú dices de forma tan clara e inteligente, ¿no? Y lo hemos dividido de esta manera, ¿no? Primero, se ideologizaron las Fuerzas Armadas en Venezuela, un proceso de infiltración de ideas políticas, porque la Fuerza Armada siempre fue un respaldo de la democracia y compartía la idea de la democracia, la alternabilidad, etcétera, ¿no? Pero en torno a un proyecto personalista, un proyecto de mercado acento socialista, comunista, en otras palabras, ¿no? ¿Colectivismo? Me gustaría decirlo ahí. Sí, un colectivismo autoritario, un colectivismo autoritario, que es, digamos, el totalitarismo comunista, que su visión ayornada se le llama socialismo del siglo XXI, para simular un poquito que no es el socialismo real de Stalin, pero que en realidad comparte sus premisas básicas, ¿no? La predominancia de un grupo élite, que es el partido comunista que conduce a las masas y que considera que el que no esté imbuido de esa ideología es un enemigo. Entonces, este es el primer punto, la politización de la Fuerza Armada y luego la militarización de las policías y prácticamente de toda la sociedad. La economía, las instituciones, las empresas del Estado, y así sucesivamente, ¿no? Pero entonces se ha conformado, ese no combatiente es el que pasa a ser una víctima, porque no tiene capacidad material, no tiene las armas, no tiene los recursos económicos, no tiene la fuerza del Estado, no tiene la fuerza de las instituciones jurídicas del Estado, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía, las policías, etcétera, y entonces es agredida permanentemente y eso ha configurado lo que en tiempos de paz se llama crímenes de lesa humanidad, porque el no combatiente no tiene capacidad alguna de defenderse, a diferencia de un combatiente en un conflicto armado que teóricamente es un ejército contra otro ejército. Aquí no, aquí es una fuerza armada con toda la función, el poder y el poder de fuego, además de las armas, contra una población que está indefensa, que no tiene cómo responder. Entonces, ahí es donde tenemos la situación que ha derivado en esta crisis humanitaria de la cual estamos hablando. mi intención jamás era meternos en la profundidad en el sentido de analizar el tema venezolano, sino mantenerlo como una de las ramas a las que íbamos a hablar. Vamos a hacer una cosa, aquí reflexiones también podemos, porque hay retos y te digo que la situación actual que estamos viviendo de que tú estás en tu casa, yo estoy en la mía, a través de estas tecnologías estamos entrando en nuestras respectivas casas, o sea, hay una forma nueva de interacción social, el mundo cambió, el mundo cambió. Totalmente. Y no solamente desde el punto de vista, digamos, de la parte de la pandemia como tal, desde el punto de vista como una enfermedad de su tratamiento sanitario, sino todo nuestro proceder va a ser distinto, las interacciones son distintas y el derecho no escapa de ellas. Entonces va a haber retos, va a haber retos, va a haber tensiones. ¿Qué avizoras tú desde el punto de vista de las materias que tú has estudiado y en el poco tiempo que, digamos, tenemos en esta cuarentena? Pero, por supuesto, uno va reflexionando de cuáles son las nuevas formas en que vamos a interactuar. Bueno, yo pienso que en lo que a mí me concierne tiene que ver con el derecho penal internacional, el derecho penal común, el derecho internacional penal, el derecho de los derechos humanos, el derecho humanitario. Es decir, todas estas disciplinas que, aunque son distintas, tienen puntos en común. Yo creo que esto va a acelerar unos cambios importantes en la legislación venezolana y en la legislación del mundo. Por ejemplo, con el tema de la alarma por pandemia. Este es un tema poco regulado porque, digamos, en los estados de excepción que yo he podido estudiar, se habla de la situación de alarma pero tiene que ver con catástrofes naturales, tipo terremoto, ese tipo de cosas. Pero toda la respuesta social ante esta contaminación biológica nada tiene que ver. Y eso es sumamente importante que tenga que ver un avance porque así como se escapó un virus puede ser algo que se dé en un futuro de manera intencional con las armas biológicas y las otras armas de destrucción masiva. Hay armas de destrucción masiva químicas y hay armas de destrucción masiva nucleares. y ya sabemos por ejemplo el caso Chernobyl y el caso que ocurrió en Japón recientemente hace pocos años lo letal que pueden ser, ¿no? Entonces, pero centrándonos en la pandemia esto es algo que va a requerir un esfuerzo institucional, un esfuerzo jurídico y también un esfuerzo social y político muy importante y digamos la gente pensante así como tú y la gente que nos está escuchando tiene que ponerse a pensar y a establecer estrategias, ¿no? Para poder dar respuesta, ¿no? Porque, digamos, es muy fácil producir un nuevo virus en un laboratorio y después soltarlo, ¿no? Eso no es un tema de ciencia ficción. Ya hay antecedentes y hay hechos que lo confirman, ¿no? Incluso no vamos a entrar a desarrollar todas esas teorías conspirativas que están pasando ahorita por las redes de que ese fue un virus de coronavirus y luego es un virus creado con una intención de nuevo dominio mundial, etcétera. Pero de ser así... De eso no se sabe nada todavía. Claro, pero de ser así me imagino que habría una plena competencia del Tribunal Internacional Penal, ¿no? De la AINAYA. Bueno, fíjate tú, ahí hay una gran falla y es justamente algo que ha apuntado la Cruz Roja y organismos internacionales, tipo de amnistía internacional, ¿no? Que hay que mucho que regular en esta materia y eso, esa pregunta tuya da pistas para ponerse a trabajar en ese tema, ¿no? ¿Cómo incorporar el tema de las armas de destrucción masiva todas en la represión, no solamente en el campo penal, sino en las consecuencias civiles? ¿Te imaginas el gasto que hay que invertir, que hay que realizar, el altísimo precio que hay que pagar, nada más porque se paraliza la economía del mundo? Sí. Más todo lo que es la restauración, los millones de muertos que pueden haber. No en un país, en todos los países, la globalización ha tenido como consecuencia no solamente ventajas en el plano económico o ventajas en el plano de la comunicación y la movilidad social, sino muchas desventajas como esta, que los viajeros pueden llevar el virus de un lado a otro sin quererlo. Así es. Así es. Entonces, bueno, eso nos da una idea pues de muchas cosas que desarrollar. Te voy a comprometer ahorita con dos cosas. La primera, ¿qué nombre le pondríamos o le vamos a poner porque de esa manera es que vamos a promover este conversatorio? Y el segundo, ¿qué tres profesores a ti te gustaría postular para que de esta misma manera podamos compartir sus impresiones y sus reflexiones en época de cuarentena? Bueno, mira, yo pienso que hay gente que tiene que hablar mucho de estas cosas, ¿no? Creo que gente como el grupo que se llama acá en Venezuela Fundación Bengoa tiene mucho que decir sobre la emergencia humanitaria compleja. Ellos han ido anotando el tema de la de la desnutrición en Venezuela desde hace décadas y datos muy recientes y actualizados. Está también la gente de Proveja que ha ido acotando el tema del desmejoramiento de los derechos económicos y sociales los últimos años y en el tema del derecho penal internacional te sugiero a la doctora Milagro Betancourt que es una destacada profesora de la Universidad Católica investigadora también ha escrito muchos ensayos y libros también ella te puede dar un apoyo en lo que es el estatuto de Roma etcétera etcétera en el plano del derecho humanitario la Cruz Roja creo que la Cruz Roja es lo que me dijo más indicado para hablar de esto bueno creo que con eso tendrías ahí para trabajar ¿qué nombre le ponemos a esta intervención? mira yo pienso que podemos ponerle así como reflexiones sobre el derecho penal internacional y la emergencia humanitaria compleja creo que es lo central de lo que quisimos transmitir mira Fernando muchísimas gracias de verdad que siempre es un placer conversar contigo estos temas por supuesto cuando uno cierra la comunicación siguen dando vuelta en la cabeza y sigue metiéndolos con otras áreas y con otros retos muchísimas gracias por ayudarnos a poner un granito más de arena en todo esto que tenemos una obligación como profesionales y como estudioso en alguna de las materias a entender y a buscar soluciones muchísimas gracias a ti Roberto advierto que lo de la tos fue una tos porque me ahogué no sé respirar cuando hablo es como el que no sabe caminar y masticar chicle ¿no? me atragantó un un una inhalación bueno pero nada que ver con lo que está pasando ¿no? saldremos de todas está todo bien así ánimo mucho ánimo un abrazo y gracias por llamar gracias a ti gracias gracias un abrazo